Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el curso del juego RTS En el video pasado nos quedamos haciendo el cursor que vamos a tener cuando el juego esté en ejecución Ahora vamos a definir los edificios que vamos a poder colocar Para eso vamos a irnos aquí a nuestra carpeta de proyectos y creamos una nueva carpeta La vamos a llamar edificios y dentro de ella vamos a añadir un nuevo nodo Hacemos clic en este botón de nueva escena y el nodo va a ser un nodo de tipo nodo 2D Ya que va a contener otros nodos que conformarán al edificio El edificio puede estar compuesto por un área 2D que sea hijo de este Dentro de él el sprite y también el collision shape Como pueden ver en este rectángulo necesitamos un collision polygon o un collision shape Para poder detectar las colisiones dentro de nuestro edificio Vamos a hacer clic en área 2D Enadimos nodo hijo Collision shape Ok Y ahora vamos reemplazando nombres Ponemos en el área edificio Sprite STR Y de colisión ponemos col Y ya está Vamos a importar Vamos a importar Aquí en el sprite La imagen del edificio Para eso buscamos en la carpeta de gráficos En PNG Por aquí en Tiles Medieval Creo que es Sí Y buscamos Una imagen cualquiera Yo voy a usar este castillo La voy a arrastrar Hasta donde dice textura Y ya lo tenemos Ok Ahora vamos a dirigirnos Por aquí Nos aseguramos que no esté centrado Ya que las otras texturas tampoco están centradas Y ahora Vamos a ponerle el collision shape Puede ser un rectángulo Pero no sería tan exacto Ya que quedaría Aquí por fuera Para hacer uno más exacto Vamos a añadir Otro nodo Que sería la variante De collision shape Llamado Collision Polygon Tópez Y cuando lo tenemos Hacemos clic en él Y no vamos a poder Definir nada Así que nos vamos Directamente aquí a la escena Y hacemos clic En donde queremos Que inicie El primer polígono Yo voy a iniciar En esta punta Como verán Se va a hacer una línea Que podemos ir definiendo Con los puntos Ahora el segundo punto Lo quiero aquí El tercero Lo quiero aquí abajo El cuarto aquí 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 Y por último Los unimos Haciendo clic En el original Ya está Ya con esto Tenemos la colisión Definida En este edificio Guardamos la escena Con control S La llamamos Edificios O edificio pelado Y buscamos en edificios Aquí Guardar Ok Cada edificio Va a generar algo Tenemos lo que generan Madera Lo que generan Piedra Y lo que generan Oro Que serían las casas Entonces necesitamos Que cada cierto tiempo El edificio Devuelva Ese valor Que queremos obtener Por lo tanto En el nodo 2D Vamos a añadir Un timer Que sea el reloj Ponemos Tiempo De Producción Que va a tener En 20 segundos Que activar Lo que sea Que genere Este edificio Si genera oro Cada 20 segundos Nos da oro Y así Con todas las cosas Activamos también Un disparo Que es esta propiedad Para decir Que una vez Sacada Esa producción No la vuelvas A activar A menos que Cumplamos con Otros requisitos Como El suficiente oro Para los trabajadores O cosas así Ok Ya que tenemos esto Vamos a añadir El script De esta escena Pero primero Vamos a guardarlo Ah bueno Ya la habíamos guardado Aquí en la carpeta De edificios Así que vamos a Crear El script Clic derecho En nodo 2D Y añadir Script El script Lo guardaremos En la misma carpeta Donde está Este de aquí Donde está la escena Y dentro Vamos a definir Unas variables Que van a tener Todos los edificios Esas variables Son Las siguientes Primero La variable De nivel Para saber En que nivel Se encuentra El edificio Al momento De ser creado A ver La variable De precio Que sería Esta Aquí Igual A por defecto Este edificio Va a valer Por ejemplo 100 monedas Después Vamos a necesitar La descripción Del edificio Para cuando estemos Seleccionándolo Saber Que es lo que hace La descripción Va a ser un string Que por defecto Va a tener Únicamente Este texto Descripción Ok También vamos a necesitar La variable De costo En personal Costo Gente Para hacer funcionar Este trabajo Igual a Dos Por ejemplo Costo Madera Igual Igual a 100 Y Costo Piedra Igual a 100 Ustedes pueden Cambiar los valores Como mejor les parezca Ahora Estos valores Podríamos cambiarlo Desde código Pero Pero como estas variables Son las que va a tener Cada edificio Sería a lo mejor Inventarse una cosa Y es Poner La La fusión export Antes de la variable Para no tener que Necesitar el script Al momento de cambiar Los valores Vamos al export En todas estas variables Y por último Con export Ahora En el node 2D Si hacemos clic Vamos a ver Como podemos cambiar Los valores Desde el editor Desde el inspector De una vez Ya con esto Volvemos aquí Y vamos a tener Algo en cuenta Ahora Todos los edificios Que vayamos a crear Llámese Casas Productora Cerradero Minas Van a ser hijos De este De esta escena ¿Cómo puede ser eso? Pues van a heredar Todos estos nodos Y después van a heredar El script ¿Cómo hacemos eso? Pues es muy simple Vamos a añadir Primero aquí Una carpeta Llamada Casa Para darles el ejemplo Y dentro de ella Vamos a poner Nuestra casa Para ponerla En la escena Esta de edificio Vamos a escenas Y después Nueve escenas Heredadas ¿Hereda de quién? Pues de edificio Pero la vamos a llamar Aquí en el node 2D Casa Y ahora que se llama Casa La guardamos Con control S En la carpeta Casa Ok Pueden ver Que aquí Los nodos Ahora se ven grises O más oscuros Esto es Porque Son los nodos Del padre Y los nodos Del padre No se pueden Cambiar No se pueden Eliminar Porque son Son heredados No son tuyos Este Pero podemos Añadir Nodos Podemos poner Unos nuevos En este hijo Pero no quitar Los Los que ya vienen Del padre Ok Ya que tenemos Nuestra casa Podemos cambiar El sprite Vamos al edificio Sprite Y cambiamos La imagen Cargamos otra En gráficos Png Tiles Medieval Y buscamos La casa Que es esta Host Ya que la tenemos Guardamos con control S Y tenemos también aquí El mismo script Del edificio Pero esto no es lo que queremos Exactamente Así que vamos a remover Este script Podemos hacer clic A este botón Y creamos uno nuevo Que se guarde En la carpeta de la casa Casa.gd Ok Lo creamos Y este script Va a heredar No del nodo 2D Sino del De este script Ya que así Vamos a tener Las El código Que Que creamos aquí Pero manipulado Desde la casa Ok Ya vamos a ver el ejemplo Aquí Donde dice Se extiende Podemos Copiar Bueno Simplemente Algo Algo más sencillo Borramos este script A ver Borramos este script De casa Y sería más sencillo todavía A ver Y sería más sencillo Añadir uno nuevo Y decir que donde hereda No es del nodo 2D Sino que buscamos aquí El script Edificio Y hereda De res Edificio Edificio .gd Ok Lo creamos Y ahora tenemos Las variables Si hacemos clic en casa Las variables Nivel Precio Descripción Y coste de gente Nosotros Vamos a Manipular Esas variables Desde la casa Y así vamos a tener Un valor diferente A las que dice aquí Esto Esto nos va a servir Al momento de Querer seleccionar La casa Para ser construida Y además No tenemos que usar El código Por lo tanto Sería más fácil Ok Pero aquí Internamente En el script De la casa Podemos hacer Otras cosas Como por ejemplo Decir Que los habitantes De la casa Va a ser igual a 4 Una familia De 4 personas También Que la renta De esta casa Es igual a 10 monedas Por ejemplo Y después Aquí abajo Cada vez Que esta casa Sea creada La variable Global Que se llama Recursos Y tiene Un índice Llamado Gente Se le va a sumar Los habitantes De esta casa Cada vez Que construyamos Una casa A la gente A los recursos De gente Se le suman Los habitantes Que viven En esta casa Esta variable Está en Globalbar Sería Gente Igual a Cero Bueno Cuando construyamos La casa La población Va a aumentar A 4 personas También No sé Si lo definí Aquí En el edificio Vamos a usar Una variable Nombre Exporval Nombre Que va a ser Igual a Edificio Este nombre También Se va a cambiar Desde aquí Por ejemplo Nombre Igual A casa Y ya está También Podemos hacer uso Del tiempo De producción Cada vez Vamos a ver Ponemos una función Process Que se ejecuta En cada segundo Y ponemos Que si Tiempo de producción Que es este Nodo Como ven Con el dólar Accedemos a los hijos De este script Este script Está aquí Entonces Sus hijos Son edificios Y tiempo de producción Con el dólar Accedemos al tiempo De producción Y ponemos Punto Y se estope Para preguntar Si está detenido Entonces Lo que vas a hacer Es Que Globalbar Punto Recursos En su casilla De oro Se sume La renta Y que En Globalbar Punto Recursos Pan La comida Menos Igual Aponte Lo que Coman Esta gente Unos 20 panes Y así Vamos Reduciendo Además Cuando termina El tiempo de producción Lo volvemos A activar Tiempo de producción Punto Start Entonces Esto se va a mantener En un ciclo Un ciclo De la vida Y bueno Ya tenemos Esto Completado La variable Pan La podemos Subir aquí Tenemos Más o menos 900 panes Por ejemplo Va a durar Unos 10 días Esta gente Viva Y después Morirá de Hombro Ok Ya que Tenemos Esto Vamos A crear El edificio En nuestro Mapa Añadimos En la escena Principal Un nodo Que se llame Un nodo 2D Que se llame Edificios Y dentro Y dentro De él Vamos a Hacer clic En este botón Para instanciar Una escena Hija Y ponemos En edificios Casa Casa Punto Tscm Aquí está Ahora Para poder Posicionarla Y que quede Fija En una rejilla Vamos a ver Cuál es La celda Que tenemos Aquí 60 Por 104 Entonces Nos vamos A la casa Y hacemos Clic En esta herramienta De usar Fijado Y lo Configuramos Hacemos clic En estos tres botones Y configuramos La cuadrícula 60 En el eje Horizontal Y más o menos 104 En el vertical Ahora Hacemos clic En esta herramienta De selección De movimiento Y con la casa Seleccionada La podemos mover Ya está La ponemos Por ahí Y estaría Funcionando Nuestra casita Ok Para ver Los efectos De De lo que está pasando Vamos a irnos Rápidamente Al control del mouse Y en la función Process Entonces ponemos Print Globalbar Punto Recursos Oro Esto nos va a imprimir Todo el tiempo Cuanto es nuestro recurso De oro Entonces Nuestro recurso De oro Cambiará Cuando termine El tiempo De producción Para que no sea Tan lento Vamos a irnos A la casa Y en tiempo De producción Ponemos En vez de 20 segundos Ponemos 4 Entonces Cada 4 segundos Van a pagar La renta Y nos van A quitar El pan Como pueden ver Aquí abajo Bueno No sé Aquí no Este A ver En el nivel Cada 4 segundos Va a ir subiendo Y bajando Esto Como ven 1 2 3 Y 4 Y va cambiando Va sumando De 10 en 10 Que es lo que pusimos De renta Y bueno Aquí terminamos El video Ya Faltaría Añadir Otro tipo De edificios Que ya les voy a mostrar Cómo se hace También faltaría También Construir El selector De edificios Para que según Nuestros recursos Los vayamos creando Pero creo que En el siguiente video Trabajaremos más La interfaz De usuario Para que siempre Sepamos Cuántos son Nuestros recursos Sin necesidad De usar El print De la consola Ok Hasta el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!